Esa historia empieza tiempo atrás Cuando los pueblos tenían que lidiar Con despotas acaparadores, con mercaderes y traidores Y así un imperio se empezó a forjar Pudo expandirse más allá del mar Con sus explotadores, evangelizadores Tierra de conejos, reino de ratas El oro y la espada se imponen a la solidaridad Tierra de conejos, reino de ratas Pura grande y libre para someter y esclavizar Y el imperio en decadencia Va perdiendo estatus de superpotencia Cambian leyes y estandartes Y los pueblos vuelven a organizarse Pero la avaricia es fuerte Y los privilegios deben protegerse Y la cruz y la corona saben cómo defenderse Tierra de conejos, reino de ratas El oro y la espada se imponen a la solidaridad Tierra de conejos, reino de ratas Pura grande y libre para someter y esclavizar Así llegamos al día de hoy Con su monarquía parlamentaria Los herederos de la extorsión Señores de la guerra Los amos del oro y la espada Junto a mercenarios y mercaderes Protegen esta falsa democracia Tierra de conejos, reino de ratas El oro y la espada se imponen a la solidaridad Tierra de conejos, reino de ratas Una grande y libre para someter y esclavizar Tierra de conejos, reino de ratas Tierra de conejos, reino de ratas Tierra de conejos, reino de ratas Tierra de conejos, reino de ratas